El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa a los sonorenses por incumplir con su promesa de que las obras en la carretera federal número 15 quedarían listas a más tardar en mayo. Ahí tenemos pendiente el terminar la carretera, ahí ofrecemos una disculpa y reconocemos que no se va a cumplir. Y yo dije para abril o para mayo y me están diciendo ahora que va a ser para junio porque nos quedó mal una empresa. López Obrador precisó que falta el 5% del total de las obras para que se entregue la vialidad conocida también como la carretera Cuatro Carriles. Pero no vamos a cumplir en este mes, va a ser hasta junio, pero se está trabajando y vamos a ponernos de acuerdo. Y luego tenemos ahí en Sonora otra obra que es importante, lo de la construcción de una presa, o mejor dicho, el terminar una presa que no sólo ayuda para el riego, sino para evitar inundaciones en el sur de Sonora.